América ilusiona ¿Qué tal amigos de la fecha? Bienvenidos a una edición más. Hoy vamos a hablar de la mechita, el América de Cali. Un equipo que tiene la hinchada bastante ilusionada. Un equipo que personalmente me tiene ilusionado y quiero que llegue a la gran final del fútbol profesional colombiano. Más allá de que lo merezca o no, creo que ya es el tiempo necesario para que el América vuelva a jugar una gran final. Hace muchísimo tiempo la hinchada, hace muchísimo tiempo el fútbol colombiano no ve a la América, uno de los grandes del fútbol colombiano, en una final. Yo creo que el fútbol colombiano necesita eso, que América juegue una final. En el fútbol colombiano necesitamos que los grandes tomen la batuta, que los grandes alegren el espectáculo, porque al fin y al cabo el fútbol es un espectáculo y últimamente espectáculo tenemos muy poco. Creo que América está en la capacidad de brindar espectáculos por su hinchada, por el fútbol que viene practicando, porque ha hecho una buena temporada y con los méritos que lleva, creo que va a ser merecedor de jugar la gran final. Esta temporada para el América ha sido una de las mejores. Le ganó a los grandes, le ganó a Atlético Nacional, le ganó a Millonarios, le ganó a Santa Fe, le ganó uno de los clásicos al Cali, le ganó al Junior, le ganó al Tolima. Hombre, yo creo que con estos méritos, América tiene la gran posibilidad de estar en la gran final. Va a cerrar en casa contra Santa Fe, equipo al que ya le ganó, va a ser uno de los partidos más emocionantes de esta temporada, porque este partido nos va a definir el gran finalista. De ganar América, bueno, será finalista. Si pierde contra Santa Fe, pasa Santa Fe, o si hay un empate, se mete el Deportivo Cali. América, todo está en tus manos, no dependes de nadie, dependes de ti mismo, y tienes las herramientas para lograrlo. Creo que en esta temporada, América ha logrado lo que ha intentado desde que ascendió, tener una plantilla sólida, consolidar un equipo, era lo que le faltaba. Tuvieron varios técnicos, en mi parecer la mayoría buenos, entre ellos el Polilla da Silva, que fue uno de los que más destacó. Tuvo buenos jugadores también, pero otros que en realidad, uno se preguntaba qué hacen ahí en América, qué hacen esos jugadores en América de Cali, de verdad. Porque la América comenzó a contratar jugadores reencauchados, jugadores que ni sonaban, ni tronaban, jugadores que hacía muchísimo tiempo no se les veía en el fútbol colombiano, jugadores sin nivel, caso armero, y realmente le aportaron poco o nada al equipo. En este momento, América ha logrado consolidar una buena nómina, teniendo como líderes a Rangel, Duván Vergara, tienen a Jason Medina, que para mí, es un excelente jugador, es un goleador, le ha faltado un poquito de continuidad, pero ese jugador, téngalo pendiente, es un goleador. Tienen a Carrascal, que hace muchísimo rato, viene demostrando cosas en el fútbol colombiano, en Junior no tuvo una buena temporada, cuando estuvo, tuvo un poco más de problemas personales, en Tolima hizo las cosas bien, y ahora en el América de Cali, está haciendo las cosas bastante bien. Carlos Sierra, para mi gusto, es uno de los mejores jugadores del América de Cali, ha destacado, aparte tiene buena pegada, tiene gol, y creo que va a ser fundamental, en la clasificación a la gran final, para el América de Cali. Y finalmente, el arquero, Neto Volpi, ha sido fundamental. Al principio, bastante resistido por la hinchada, no lo querían, querían ir a Bejarano, Bejarano se fue, tuvo la oportunidad de ser el titular, y lo ha hecho de buena forma. Es un arquero, que te ayuda a ganar partidos, salva jugadas decisivas, y ha sido fundamental, en el América de Cali. Alexandre Guimarae, América encontró un técnico serio, no tiene mucho renombre, no es muy conocido, llegó, hizo las cosas bien, puso a América a jugar con una identidad, le dio una idea de juego clara, y en este momento, se está jugando bajo un libreto, es que los jugadores, no pueden ir jugando a la topa Tolondra, a lo que se les ocurra. No, 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 debe haber una idea, y que los jugadores, claramente, se acoplen a ella. Si no se acoplan, hay que cambiarla, pero siempre debe haber un libreto. Y ya para finalizar, el jugador número 12, la hinchada. América es un afortunado, porque no todos los equipos en Colombia, tienen una hinchada tan bonita, una hinchada tan grande, que apoya, que alienta, y yo pienso que, en el 70% de la liga, los hinchas de América de Cali acompañaron. Acompañan, siempre están allí, hay muchos abonados, hay muchos pagando boletas, y eso es muy importante para un equipo, no solo en la parte económica, sino también en el aliento que le dan al equipo, en la fuerza, en la garra, en el sí se puede, y eso ha sido fundamental. América, ilusionas, hay oportunidad de llegar a la gran final, depende de ti, no decepciones a la hinchada, no decepciones a los que queremos verte en la final, porque más allá de los gustos por un equipo o por otro, creo que el fútbol profesional colombiano, merece tener a un grande en la gran final, merece tener a un grande como América, nuevamente devolviendo la alegría al fútbol colombiano, que para mí, ya se los dije en un video anterior, es bastante flojito el fútbol colombiano, bastante perezosito, da mucho sueño, y necesitamos que los equipos grandes, tomen la batuta, que los equipos grandes, se pongan las botas y digan, vea nosotros estamos representando, queremos que los equipos grandes de Colombia, jueguen torneos internacionales, que representen bien a Colombia, y que nuestro nivel, siga aumentando. Lo leo en los comentarios, me gustaría saber si ustedes creen, que la América de Cali llegará a la gran final, si la América tiene posibilidades, de ganarla, ustedes me dirán, los leo aquí en los comentarios, muchas gracias por el apoyo, si eres nuevo suscríbete, si te gustó el video, dale un pedazote de like, y compártelo con tus amigos, para que esta familia, la fecha de deportes, continúe creciendo. Un abrazo, saludos, y nos vemos en el próximo video.